Hola como están gente de Youtube, estoy nuevamente aquí con un nuevo vídeo. El club Aguilas del América, es un equipo de fútbol profesional de la primera división de México. Fue fundado el 12 de octubre de 1916 en la ciudad de México, y tiene más de 104 años de historia con grandes jugadores, sin embargo en México, el América es el equipo más odiado en la historia del fútbol mexicano y en esta ocasión les tengo un top sobre las 5 cosas por las cuales el América es odiado, vamos a empezar. Número 5. Son hijos de Televisa. El 22 de julio de 1959, Telesistema Mexicano, antes de cambiar de nombre a Televisa, adquirió el Club América, antes en esos años el América era uno de los equipos con menos dinero y con escasez de títulos de liga, pero desde que fue adquirido por Televisa empezó a ganar títulos ligeros y mucho dinero, esto despertó un rechazo a este club porque hay gente que dice que, el América sin Televisa no sería nada. Número 4. Es un equipo muy presumido. El Club América y la afición dicen ser el equipo más ganador del fútbol mexicano y razón no les falta por matemáticas simples, pero el hecho de alardear sobre su nuevo título y no dejar a otro equipo célebre su nuevo campeonato sin decir que ellos tienen más, es otra cosa por las que son odiados. Número 3. Inflana a los jugadores. Cualquier futbolista que sea canterano del América y que en ocasiones juegue decente, tanto como el club, Televisa y la afición a full crema empiezan a decir que es el futuro de la selección y que pronto llegará a Europa para jugar en los mejores equipos del mundo, pero cuando los ves por primera vez jugar, nos quedamos con mucho que desear, aunque hay algunas excepciones donde los canteranos americanistas si son buenos jugadores, por ejemplo, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Cuauhtémoc Blanco, etc. Número 2. Creen que son el Real Madrid de México. El América y el Real Madrid son equipos muy diferentes, no es lo mismo ganar una Liga MX que ganar una Champions League, no es lo mismo competir en con equipos de México que competir con los gigantes de Europa, lo único en lo que sí se parecen es que son muy ambiciosos y son bastante odiados, tanto en México como España. Número 1. Polémicas arbitrales y partidos robados. La principal razón por la cual el Club América es odiado es por presumir títulos robados, así es gente, el América es internacionalmente famosos por comprar arbitrajes, por ejemplo, las semifinales ante el Morelia 87, 88, la final ante el Necaxa en 2002, y el Pro de 85. Son algunos de los casos de robados y ayuditas extras. Si quieren un video sobre los partidos robados del América dejen su like. Por mi parte esto es todo, nos vemos, adiós.